Aplausos Procedemos con las palabras del Subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ingeniero Víctor Suárez Carrera. Muy buenas tardes a todos, a todas. Señor Presidente, señor Gobernador, señora Presidenta Municipal, Secretario Javier May, compañeros y compañeras del equipo del Presidente, de Programas Sociales, voy a presentar a ustedes la evaluación del Programa Producción para el Bienestar. Programa Producción para el Bienestar se ubica como parte de la estrategia de la nueva política agroalimentaria de la Cuarta Transformación. La nueva política agroalimentaria de la Cuarta Transformación busca soberanía alimentaria, autosuficiencia en la producción de alimentos, pero también en la producción de insumos y en la generación de tecnología propia. En el neoliberalismo nos volvimos dependientes absolutamente de todo, alimentos, insumos, tecnología. Y lo que queremos ante todo y sobre todo es que los que nos alimentan, coman y vivan bien, como lo ha establecido el Presidente López Obrador. Este programa plantea un apoyo productivo a pequeños y medianos productores, apoyos directos sin intermediarios y impulsar una transición agroecológica en la producción de alimentos sin transgénicos y buscando que la producción de alimentos esté vinculada a la salud de las personas, de las familias, de la población. Salud alimentaria familiar, salud alimentaria comunitaria, salud alimentaria nacional. Para esta estrategia de la nueva política agroalimentaria están diversos programas. El programa de Sembrando Vida, que ya se explicó, el programa de Precios de Garantía, Bien Pesca, Fertilizantes y la acción de Segalmex de Iconza-Liconza. Y dentro de todo esto está el programa de Precios de Garantía. El programa de Precios de Garantía, como usted lo sabe, Presidente, es un componente de la estrategia de autofiencia alimentaria, atiende únicamente a pequeños y medianos productores. Se redujo el tope de apoyos de 80 a 20 hectáreas bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Reconoce a los pequeños y medianos productores como sujetos productivos y sujetos de derechos, no como pobres que requieren ayuda asistencial y filantropía pública o privada. Incorpora a pequeños productores de café y caña de azúcar, como fue su instrucción a partir del año pasado, así como a productores indígenas. Genera apoyos directos sin intermediarios y sin corrupción. Entrega los apoyos con oportunidad antes de la siembra. Incluye una estrategia de acompañamiento técnico y de acceso a activos productivos. Por supuesto que entonces, producción para el bienestar sustituye con creces el anterior proagro. Los componentes de este programa son el apoyo directo a la liquidez de los pequeños productores para impulsar la productividad con prácticas agroecológicas. Se apoya a los productores de granos básicos de hasta 5 hectáreas con 1.600 pesos por hectárea y a productores medianos de más de 5 hectáreas y hasta 20 hectáreas con 1.000 pesos por hectárea. A los productores de café se les apoya con 5.000 pesos por productor y a los productores de caña de azúcar 7.300 pesos por productor. Para ser elegible a estos apoyos, los productores, además de sus datos generales y ubicación, tienen que ubicar bien sus predios, georreferenciar sus predios, para asegurarnos que son productores efectivamente de granos, café, caña de azúcar. A continuación voy a dar un reporte de la dispersión que hemos tenido al 2020 en el contexto de la doble crisis sanitaria y económica por la que atravesamos y por la que afortunadamente estamos en vía de salida. Presidente, le informo que al 15 de septiembre teníamos un apoyo a 2.091.180 pequeños y medianos productores de granos, café y caña de azúcar, cumpliendo prácticamente el 100% de la meta comprometida este año. Apoyamos a estos productores, mayoritariamente de granos y después caña y café, con 10.200 millones de pesos. Nos falta un poco más para terminar el ejercicio del presupuesto, pero ya prácticamente cumplimos la meta anual. Esto lo hicimos también siguiendo las instrucciones de usted, de anticipar los apoyos a los pequeños y medianos productores en el marco de la pandemia y de la crisis económica del país. El programa Producción para el Bienestar está presente en todas las entidades federativas, está presente en dos de cada tres ejidos y comunidades del país y la mayor parte en el sur sureste del país. ¿A quién hemos apoyado? La mayor parte, 85% a productores de granos básicos, a 136.029 productores de caña, a 175.588 productores de café. Y también lo que es muy importante resaltar, presidente, es que del total de los 2.1 millón de productores que hemos apoyado, el 35% ha sido para productores en localidades indígenas. Este programa tiene un claro sello de apoyo preferencial a productores y productores de localidades indígenas. Pero también reconocemos el trabajo de la mujer campesina y apoyamos en este programa a 654.539 mujeres productoras de granos básicos, de café, de caña de azúcar, que representan el 31% del total de productores y productoras que hemos apoyado. Y también algo importante, el 60% de todo este programa se canaliza a los estados del sur sureste. Y quisiera preguntarnos, ¿por qué apoyamos prioritariamente a los productores de pequeña y mediana escala? El 83% son pequeños productores de menos de 5 hectáreas y el 16% de 5 a 20 hectáreas. ¿Por qué los apoyamos? ¿Solamente por un tema de principios y de justicia? Sí, pero no solamente eso. Claro que por el bien de todos, primero los pobres. Pero no solo por eso, los neoporfiristas y los neohacendados plantean que apoyar a los pequeños productores es asistencialismo, es tirar dinero a la basura porque no son productivos. Pero ese es un pensamiento neoliberal, neoporfirista, porque vemos que esos pequeños y medianos productores hoy generan el 54% del valor de la producción agrícola nacional. Es una mentira, una falacia que no sean productivos y han sobrevivido a más de 35 años de neoliberalismo marginados y sin apoyos. Ahora, con la política de rescate del campo y autoficiencia alimentaria del gobierno de la Cuarta Transformación, este potencial se está expresando. Ellos generan el 85% del empleo rural, producen la mayor parte del café cereza de este país, el agave que se hace tequila y se exporta, la caña de azúcar, 70%, 60% del maíz, 70% del frijol, el 88% del aguacate, 65% de la fresa, la mayor parte del maíz y el frijol. ¿Por qué dicen que no son productivos? ¿Por qué dicen que no tienen derecho a tener el apoyo del gobierno de la Cuarta Transformación? Es un principio de justicia, pero también reconocemos su gran potencial productivo y su gran valor cultural y su gran valor en el cuidado del medio ambiente y de la diversidad biológica del país. Para el caso de Veracruz, informo a usted, presidente y señor gobernador, que en Veracruz apoyamos a 112.645 pequeños y medianos productores de maíz, frijol y otros granos básicos. Apoyamos a 39.164 productores de café y a 56.278 productores de caña de azúcar y el monto total de apoyos para estos productores es poco más de mil millones de pesos en el marco de la pandemia y de la crisis económica concomitante. ¿Y a quién hemos apoyado en Veracruz? Otra vez, la mayor parte a productores de granos básicos, 54%, 27% productores de caña y 18% productores de café. Y hemos apoyado a 54.726 productores indígenas, 65.345 mujeres productoras y 95.5% de productores han sido productores de menos de 5 hectáreas. Es un programa claramente orientado al pequeño productor. Conclusiones generales. Este programa apoya la dispersión de liquidez sin intermediarios y con oportunidad previa a las siembras. Esto es un hecho fundamental para que tenga un impacto productivo. Los apoyos anticipados que ordenó el presidente han contribuido a mitigar el impacto de la pandemia y la recesión económica. Este apoyo del programa producción ha permitido coadyuvar a la continuidad del esfuerzo productivo de alimentos en el marco de la pandemia. El apoyo a los cafetubultores ha sido muy importante frente a la caída de los precios internacionales y también para apoyar el manejo de los cafetales y prevenir la infestación y proliferación de la arroya. Y también este apoyo a los cañeros ha sido importante porque el año pasado hubo una severa sequía que mermó la producción y los ingresos de los productores de caña. Se espera, afortunadamente, presidente, una abundante cosecha de granos este ciclo de primavera-verano. Extraordinaria viene la producción por tres razones fundamentales. La operación de todos los programas de bienestar a ras de tierra. Dos, el programa producción para el bienestar junto con fertilizantes y precios de garantía. Y el buen temporal de lluvias que se ha establecido en la mayor parte del país. Y quiero decirle, presidente, como usted lo ha ratificado, no faltarán los alimentos en México. No habrá desabasto ni alza de precios y las familias de dos millones de pequeños y medianos productores tendrán más ingresos y bienestar este año. Y puedo concluir que en el marco de la cuarta transformación, el país avanza claramente y decididamente en el rescate del campo y en el logro de la autosuficiencia alimentaria. Termino nada más con esto, que para mí es muy importante. Estos resultados del programa producción para el bienestar son resultado de la coordinación interinstitucional. No somos diversas de entidades, somos un solo gobierno. El resultado que hemos obtenido se debe en muy buena medida por el apoyo de la Secretaría de Bienestar, de la coordinación de programas de bienestar, delegados y delegadas de bienestar, servidores de la nación, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, de la Secretaría del Trabajo, porque también hemos contado con ocho mil jóvenes construyendo futuro como aprendices de técnicos en agroecología, con la Secretaría de Educación Pública, Telecom, Banco del Bienestar, Comunicación Social y Sop, y se propie. Nuestro reconocimiento a todas estas instituciones hermanas. ¿Y por qué somos así? Porque somos un solo gobierno al servicio de la cuarta transformación y del bienestar y los derechos del pueblo mexicano. Muchas gracias.